¿Qué te sigue? Bueno. Es que Gisio estaba atrás en la fila. Sí. Un día voy a contar. Contate uno. Bueno, che, Frián. Frián. Familia de postres calientes. Postres calientes no con mucha prensa, la verdad que no hay mucho postre caliente que tenga como mucha propaganda. El volcán de chocolate. Sí. Pero después hay mucho postre que está bueno. Este es un postre que la verdad que está bueno. Lo podés acomodar con un montón de frutas. Hoy hablábamos con el verdu que la ciruela está en precio. Tiene arándano que si le querés poner, le pones y si no, tampoco. Así que vas a usar la harina. Versátil. Es un postre que la verdad que juega. Bueno, primero que nada vamos a hacer... Ya sé, pásame este. El chico grande. El chico. Primero ciruelas. Sí. Vas a... Las vas a limpiar. Mirá esto. Le das un corte ahí. Lo girás. Perfecto, ahí está. A veces es para que más o menos, para que no te quede tanta ciruela en el carozo. Y la vas a cortar así como en gajitos. Sí. ¿Eh? Entonces ahí... Ahí. Esto lo vas corriendo ahí. Estas ciruelas las vas a marinar. Hay ciruelas de estas, tenés las ciruelas remolachas, tenés ciruelas amarillas. O sea, cualquiera de esas juega. No tenés ciruelas, lo podés hacer con peras, lo podés hacer con duraznos, que también va. Y aparte ahora tenés todas esas, así que no pasa nada. Bueno, les hago una más. Esto lo tenés que tener sí o sí, un ratito, aunque sea, para que las ciruelas se te marinen. Que te queden como un gustito más, este... Marino. No, más intenso, que te puedas dar como una vueltita más de tuerca. Yo hago estas dos porque ya tengo unas adelantadas ahí. Bien. Esto lo tiro acá. Y esta lo voy a poner acá ya. Para que no... Mirá. Acá le vas a poner azúcar. Sí. Como veis acá... Una hoja de laurel. Sí. Mirá. La hoja de laurel recontra suma ahí. Y sí, para que le haces algo diferente, ¿viste? Le vas a poner unas... Unos... Una ralladurita de lima. Y acá tenés que darle como una... Si tenés ganas, si no, ponlo así nomás y listo. Pero ya que vas a hacer este postre, por lo menos meteré un poco de... Que tampoco es tanto laburo. Le vas a poner ralladura de lima. Le queda bastante mejor que la de limón. A mí cuando es para perfumar, me gusta más la lima que el limón. Y después te des una caipi. Y después te des una caipi, una limonadita. ¿Qué quieras? Listo, ahí, mirá. ¿Listo? Ah, cuando tenés estos aparatejos, no lo golpes acá. Porque se rompe. Lo tenés que golpear de la... ¡Ah! De la goma. Se empieza a bollar y eso hoy vale un montón. Bueno, a esto le vas a poner un poquito de azúcar. Que yo ya le tengo puesta. Le vas a poner una pizquita de canela. Ahí, casi nada. Si te gusta, hay gente que a la canela no le gusta, no le pongas, no pasa nada. Y lo vas a mezclar un poco. Y así lo vas a tener marinando. Hasta que vas a ver qué va a pasar. Mirá. Empieza a haber jugo. ¿Ves acá abajo? Sí. Este juguito lo tenés que ir mezclando para que justamente se impregne con el gusto del laurel, se impregne con la canela, con la lima y te vaya marinando bien esto. Ese jugo después no lo vas a poner. Ah, ok. ¿Por qué no? Y porque se te queda medio chirlo el postre. ¿Y qué puedo hacer con eso? Tómatelo. Así, vasito. Claro. Un fondo blanco. Es un fondo blanco con un vodka y bastante hielo, por ejemplo. Sí. Ojalá y yo, ¿no? Ojalá y yo. O le metés un vasito de eso y tres o cuatro mates amargos a la mañana y arrancás. Y arrancás. Y arrancás. No, de hecho no arranques, quedás en tu casa porque... Claro, acá metés. Listo. ¿Ves lo que va pasando? Que este juguito se va como caramelizando y te va como glaseando las hielo. Has dicho esto, esto lo voy a dejar por acá. Y vamos a hacer con esto. Muy bien. Y acá le vamos a agregar estos arandanitos. También, ¿ves? Que están congelados. Para que marinen. O no tienen... Sí. Esto lo podés poner los... Los que están congelados no pasa nada. Acá no te mates comiendo el mejor arandano del mundo porque en definitiva cuando lo pongas en el horno... Hoy viste que decía, Gus, tenés uno que está medio mustio, qué sé yo, medio chocado. Bueno, es el arandano que te va a jugar acá. Bien. Aparte, la fruta esa acá está como medio machucadita que tiene un tiempo. Tiene algo de bueno que para estos postres concentra azúcar y te va a ayudar bastante en el gusto. Le da más dulzor. Con lo cual, míralo con cariño. Ojo a las cerezas también. Todo eso te va a jugar. Bueno, acá vamos a mezclar todos los secos. Mirá. Sí. Harina común. Poquita, ¿ves? Que es poca. Ajá. Lo que querés hacer sin gluten, le pones... La premezcla. La premezcla. La premezcla. Chau. Acá le vas a poner almendras procesadas o harina de almendras. No tenés esto, le pones de nueces. De maní podés, pero te va a cambiar bastante el gusto. Si lo haces con... Esto lo hicimos nosotros, eh, Luis Ogonza. Tostás las almendras, lo procesás. Lo procesás. Con las que están bien secas y te queda esta harinita. En realidad, la harina que vos te compras en la dietética es una harina que está en las almendras peladas, tostadas y después la procesás. Te queda una harina más blanca. Lo que te la deja marrón es el tema de la piel. Pero al ser un post-torneo, ves que no cambia. No cambia. No pasa nada. Bueno, vas a mezclar las dos harinas acá. Vas a mezclar la invalpable. Igual, tranqui, porque la receta va a aparecer. ¿Sí? Después mucha gente dice, cuelen la receta. Ustedes fíjense cuando está la foto. Estoy hablando en el posteo de que mañana. Hay dos puntitos abajo. O tres a veces. Cuando corres te aparece la receta. En la última foto de esas es la receta. Claro. Deslizando con el dedo. Lo corres aparece eso. ¿Listo? Esto ya lo tengo acá marinado. ¿Está? Ahora vamos a hacer esto. Eso voy a hacer acá. Vas a espumar unas claritas. ¿Ves? Esto lo podés hacer a batidor común o lo podés hacer a esta batidora. Le vas a poner, si querés, una pizca de sal, una pizca de azúcar. ¿Me tenés una pizca de sal? Sí. Eso es para que monte un poquito mejor. No tenés que hacer merengue, así que tranqui. Y en un ratito lo haces. ¿Cuántas son acá, Barbie? Cinco. Cinco. Entonces, hasta acá repasamos. Te agarraste las frutas, las marinaste con un poco de laburel, limas, canela, azúcar. Las dejaste, las fuiste mezclando para que se las ceden un poco. En ese mientras, mirá, te fumaste las claras. Bien. Dije. Te hace pico ahí. ¿Ves? Perfecto. Una vez que tenés... Pará. ¿Qué? Y fíjense algo. Esto es tiempo real. Sí. Sí, claro. Estamos en vivo. Estamos en vivo y tiempo real. Entonces, acá vas a empezar a hacer esto, mirá. Vas a poner las claras. Las vas a volcar acá. Acá va a haber... ¿Viste que siempre que incorporás claras, las incorporás con movimientos envolventes? Para no perder aire. Claro. Acá igual, no te pongas muy fanático porque se va a bajar cuando le vas a agregar la manteca. Así que no te preocupes. Esto va a quedar más que nada para que te airee un poco. Pero, obviamente, se va a bajar. Postes simples. Esto, el clafutis, que es otro que un día lo vamos a hacer, que tiene crema, que va al horno. Mirá. Ahí. Lo mezclaste así. Vas a agregarle ahora... ¿Qué? La manteca. Bien. Es un postre... Ah, bueno. Potente. Tiene 180 gramos de manteca. Sí. Es un poco menos de un pan. Y cómo va, derretida. Derretida. Esta la vas a ir agregando ahí, ¿ves? La vas incorporando a poco. ¿Qué efecto le da la manteca? Y la manteca le va a dar mucho gusto. Mantecoso. Le va a dar mucho gusto. Qué gusto de la manteca con la almendra. Claro. Si querés darle por ahí un gusto más diferente o más interesante, podés a la manteca dorarla y tostarla un poco, que le quede ese gusto como anuacet, como anuez. Sí. Y le va a cambiar un montón, porque encima la harina que tenés acá adentro es una harina de un fruto seco. Claro. Esta la vas a ir agregando. Mira, poquitillo. Sí, pero mirá, te voy a mostrar algo. Voy a mostrar esto. Ya le estoy. A ver si se lleva a ver. Mirá. Ah, el suerito ese. ¿Ves acá? ¿Ves que tengo una parte blanca y una parte amarilla? Sí. La parte que tenés que usar es la parte amarilla. La parte blanca es la parte del suero. Esto a algunos también le dicen, para cuando hacen el gui famoso, que es una manteca... Clarificada. Saludable o clarificada, ¿qué hacen? La derriten, separan la materia grasa, que es esta que yo tengo acá, del suero, que es esta que estoy pellizcando acá, y tiene una manteca un poco mejor. Generalmente, cuando empezás a derretir, se te manifiesta una espuma arriba. Esas espumas son impurezas, también las tendrías que sacar. O sea, la manteca, cuando vos la clarificás, tiene tres partes. La espuma, la manteca clarificada promete, dicha, que es la grasa, y la parte del suero, que es la parte que se manifiesta abajo, a modo de esa como agüita. Bien. Bien. Nada. Hablemos de manteca. Me encantó, ¿eh? Es tonto, pero es huma. No, no. Bueno. Listo. Y aparte, vas a pagar el gui a la dietética una pavada. Una pavada de plato. Y lo haces en un minuto, chicos. Bueno. Aparte, Charla, Barbie, Charla de Mami del Jardín y de la Puerta. Por verdad. De la nada. ¿Sabés? Hoy lo planteo. La manteca clarificada se divide en tres. Ya está, mirá. Gonzalo, tengo listo. Perfecto. Le pongo esto, y ya está. Acá vas a pescarte esto. Ah, por ahí si tengo... Agarrate esa que tiene como agujerito. ¿Tipo madera? Sí, para que no pescar tanto la... ¿Esta? Sí, esta. ¿Ves? Este lo voy a sacar. Y acá lo vas... Que hay algunas mermeladas de eso también, ¿eh? Sí, también. Acá lo agregás ahí. Como ves, tiene bastante fruta también. ¿Cómo no puede? Sí. Está buenísimo. Mirá, ahí. Qué gana de probarlo. Vas a tener. ¿Listo? Le llevaste a mamá la... Sí. Me dijo, agradecele mucho a Guillermo. De hecho, estaba hablando con ella recién. Y me dijo, se merece una estrella Michelin. Por la barrita. Me encantó. Bueno, mirá. Tenés esto acá, sí. Imagínate la vara de mi mamá como está. La barrita de la golojina esa que hicimos, ¿te acordás? ¿Te acordás que le mandamos un beso a Jolie? Ahí está. ¿Ves? No lo mezclés mucho porque esto, si lo mezclás mucho, se va a empezar a teñir. Entonces, no. Ahí le ponemos una pizquita de... ...vainilla y ya está. Acá no tenés que ni aceitar la placa ni enmantecarla ni nada porque es un postre de cuchara. Claro. Entonces, acá lo agarrás y así se ve. Lo vas a volcar acá. Es que esto es una pavada. Pero alguien te lo tenía que decir, así que... Alguien tenía que ocurrirse hacerlo, claro. Claro. Sí. Para que no haga siempre lo mismo, chicos. Es que uno cree, uno cree que las cosas en la humanidad son pam, pam, pim, pum y de repente... No, chicos, acá hay desarrollo. Chao. Mirá, yo te digo algo. La rueda... Hay datos históricos, hay registro de ruedas en la historia desde el año 5000 antes de Cristo. Mirá. Que el hombre inventó la rueda, ¿sí? Recién en el año 1900... No, en el siglo pasado, 1800 y pico, aparecieron los primeros maletines. En el 1600, 1700. Y en el 1970 apareció la valija con rueda. Mirá si no se tomaron el tiempo los volúmenes. Para juntar los inventos. Para juntar los inventos, bueno. Acá tenés... Como 300 años para alguien decir, che, y si a la valija le ponemos rueda... Viste, tú estuvieron un rato. La gente está viendo esto y dice, por estas cosas pago el cable para tener... Claro, todos estos datos. Claro, chicos. Mirá, esto. ¿Le dejás el laurel? Sí, pero se lo voy a ponerme ahí a la vista para que después te acuerdes de sacárselo. Bien, ok. Si no vas a pichar a alguna tía que no se da cuenta y se lo va a comer. Se manda la hoja de laurel. Esto, horno. Sí. ¿Cuánto? 170, 160, 20, 25 minutos. No estás muy seguro. No, no. 20, 25 minutos, 160, 170 grados. Un oro que no esté tan caliente. Bajito, entonces. Sí. Escuchá, metés la fuente rectangular y no la sacás hasta que no quede ovalada. ¿Me escuchaste? ¿Eh? Hasta que no quede ovalada, no la sacás. Eso lo vas a tener ahí. Es mágica. Es mágica. ¿Qué más te lo tomes? ¿Qué más te lo tomes? ¿Qué más te lo tomes? ¿Qué más te lo vas a poner? Para presentar, lo podés presentar medio tibión. Le das unos pompones. ¿Ves? Se lo sembrás ahí como te caiga, ¿eh? Lo voy a poner. Ahí, mirá. ¿Viste? Se lo voy a poner acá. Ya está. Y acá le ponés unas ciruelitas, ahí te ponés a jugar. Eso también se lo vamos a poner, ¿eh? ¿Ves? Le ponés como unos... Ojitos. Ojitos. Que ya te van a quedar como fresquitos, ahí, ahí. Es Olaf, el de Frozen. Quiero que lo tengas. Ahí. Y te va a quedar como... Espectacular. ¿Listo? Mirá. Voy a meter un par. Después, por unas hojitas de menta, terminaste. Sí, obvio. Mirá que... Sí, obvio, dice. Mirá. Supongamos que todos escuchamos lo que te dijeron. Le mandás bastante impalpable en la parte de... ¿Ves? Tremendo, espectacular. Hermoso postre de barilla. ¡Fiesta! Para navideño. Vos que tenés ganas de sorprender a tu familia, no caigás más con un... No vaya con un flan de vuelta, no vaya con el postre de barilla de barilla. Mirá, te voy a decir algo. Si esta fiesta tenés ganas de sorprender a tu familia, te caés con uno de estos. Olvídate. Y quedás espectacular. Y si les querés una sorpresa fuerte, 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 no vayas a la noche buena y andate a otro lado y apagar el celular. Esa es una buena. Esa es una buena sorpresa. Y aparecí al otro día diciendo, no saben lo que me pasó.